La bendición Yo estaba perdido hasta que te encontré a ti Y le empezaste a dar sentido a toda esa mierda que viví Ahora con nada estoy feliz Un par de prendas y un bling bling Pero lo que en verdad me hace feliz es estar contigo y verte reír Fumar, beber Tranguear, joder Ella me quitó de olé Solo lo hago alguna vez cuando no me ve Vuela con él Vete lo mover Son los pequeños planteles de la vida Lo que ahora con mi mami me motiva Metiéndome te gocé cuando ya no me ve Yo le digo que estoy fredero Nunca me creí Si no estuviera conmigo no sabría qué hacer Mami, vente aquí, ya me caso por una vez En los bloques del estado Bailando reggaeton en el tejado Ay, canteras tú tan complicado Y hasta cuando había guerra tú siempre estabas a mi lado Y hasta cuando había guerra tú no sabía que no me huh Mami, vente con lo mío con lo mío Facturando Reduts by rumbo Ya le voy en la plaza fumando O con el baby Viendo el mundo de gumbo Fumar, bebé Tranguear, joder Ella me quitó y olé Se me lo hago alguna vez cuando no me ve Vela, come Vete el ojo, move Son los pequeños placeres de la vida Lo que ahora con mi mami me motiva Ey, ey, ahora fuma y se lo paso Ey, bebemos del mismo vaso Compartimos lo bueno y lo malo Y con ella hasta lo malo es bueno Qué raro En la villa te la dejo No tengo que vender gremas Aunque siempre estás peleando Yo no la dejo Porque me acuerdo que yo Estaba perdido Hasta que te encontré a ti Y le empezaste a dar sentido A toda esa mierda que viví Ahora con nada estoy feliz Un par de prendas y un bling bling Pero lo que en verdad me hace feliz Es estar contigo y verte reír Fumar, bebé No me hagas lo que Ella me quitó y olé Solo lo hago alguna vez cuando no me ve Vela, come Vete el ojo, move Son los pequeños placeres de la vida Lo que ahora con mi mami me motiva No me hagas lo que para encima de tu Gracias.